Entonces, vamos a ver una limitación que tenemos con la manera en que representamos, que representamos conteos binarios. Entonces, analicemos este siguiente caso. Analicemos, vamos a ver cómo nos va, cómo nos va con este casito de acá. Resulta que un problema que se encontró cuando se buscaba codificar digitalmente sistemas analógicos era la posición de un disco en un lector. Entonces, la manera en que querían codificar la posición del disco en el lector, lo que se les ocurrió fue lo siguiente. Vamos a dividir el disco en ocho partes y este circulito de acá no me va a servir. Vamos a ver cómo que nos quede bien bonito. Vamos a dividir el disco en ocho partes. Y lo que se les ocurrió fue lo siguiente. ¿Ustedes han trabajado, Jafet, con un fotoresistor o un fotoacoplador o un diodo o un transistor de luz? No. Sí, profe. No, no. Ok, hay transistores que lo que controla el gate es si recibe luz, si recibe luz deja pasar, si no recibe luz no deja pasar. Entonces, eso es un fototransistor. Eso sirve como sensores de luz. Entonces, la manera en que se les ocurrió llegar a poder detectar en cuál posición angular estaba este disco fue la siguiente. El disco estaba dividido por secciones y si la sección era no transparente, era un cero. Pero si era transparente, era un uno. Entonces, al disco, literalmente le hacían huequitos para que pasara la luz o dejaban partes sin huequitos para que no pasara. Entonces, queda de la siguiente manera. Para representar cero, 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 era tal como lo vemos acá. Vean de que el disco tiene distintas secciones. Este es el bit más significativo, el del medio, el menos significativo. Y empezamos a hacer el conteo del disco de esta manera. Entonces, por ejemplo, para representar cero, cero, uno, uno, es tapado, tapado, sin tapar, tapado. Cero, uno, uno, es únicamente este. Uno, cero, cero. Es este y este. Uno, cero, uno, es este. No. Es este nada más. Bien, eso es uno, uno, cero. Cometí un error, ¿verdad? Vamos a ver. Cero, cero, cero. Cero, cero, uno. Cero, uno, cero. Sí, aquí hay un error. Tuve que volar toda la ruedita. Listo. Es este, va acá. Estaba yo. ¿Por qué no está poniendo atención? ¿Por qué no me dijo? estaba a punto de decir si, estaba ya con muy bien estaba a punto de decir perfecto, entonces ahí está entonces es 110 y 111 entonces nosotros nos podemos imaginar un huequito que queremos saber si está en esta región o está en esta región o está en esta región lo codificamos binariamente y lo que utilizamos para leer esa codificación es sensores de luz y si pasa la luz, tenemos un 1 si no pasa la luz, tenemos un 0 entonces el disco rota sobre el lector para determinar en cual posición está bien embargo vamos a tener casos críticos en ese diseño que nos encontramos la siguiente situación que justo esta sección que está entre la posición 7 y la posición 0 es lo que queda en el lector de luz si lo visualizamos Armando que justo esa posición límite es lo que queda en el lector de luz si profe que ocurre en esos casos Armando que a veces el sensor va a leer este lado o este lado el primer sensor el segundo sensor a veces va a leer este lado o este lado aleatoriamente y el tercer sensor va a leer este lado o este lado aleatoriamente si lo visualizas Armando que en la posición límite el primer bit va a estar brincando entre estos dos el segundo entre estos dos y el tercero entre estos dos porque no es exacto es ahí en un término medio está brincando si usted tiene un sistema digital que lee lo que están leyendo los sensores usted puede tener el caso donde lee que todos leyó el lado derecho o que leyó los primeros izquierdos en oscuro pero el tercero si lo leyó del otro lado o que el primero lo leyó en oscuro el del medio lo leyó en luz y el tercero lo leyó en oscuro o que el primero lo leyó en oscuro y los otros si leyó luz o que solo leyó luz en el primero o y detectó oscuro en los otros dos y así consecutivamente para todas las posibles combinaciones entonces que es lo crítico de esto Armando si el sistema estuviera correctamente diseñado tiene que detectar de que el disco está entre dos posibles ubicaciones entre la ubicación cero y la ubicación siete esas son las dos posibles ubicaciones en las que está el disco sin embargo vea que nos tira que puede estar en cualquier otra leves el problema me explico si si brofe Randy me estoy explicando si solo que le iba a preguntar en este caso en este disco es donde lo aplican o no eso se es un ejemplo nada más en tecnología los años 40 pero era un un problema real de posición angular de un disco o sea este es un ejemplo viejísimo hoy en día ya esto no se hace así pero eso generó el problema es un problema real ok entonces ahora viene que yo le hago la pregunta a mis estudiantes de la carrera ingeniería del curso de diseño lógico estimado laimir ¿por qué ocurre esto? por falta de por falta de eficiencia hagamos otro análisis laimir ¿cuántos bits cambian de esta combinación a esta combinación? 3 los 3 bits la totalidad de los bits que tenemos cambian de una sección a otra haciendo el análisis de quedar en la posición límite blimear ahora analicemos esta sección de acá ¿cuántos bits cambian blimear justo en esa sección? 1 1 ahora blimear considerando que aquí el sensor va a leer este oeste este oeste y este oeste ¿cuántas combinaciones puede leer el sensor? y los 3 sensores a la vez ¿cuántas combinaciones? veámoslo bien blimear para el primer caso sea cual sea el que lea es un 1 entonces no hay quite ahí siempre va a leer un 1 ¿lo ves? en esta posición límite vea lea el de arriba o lea el de abajo lee un 1 ¿me sigues? en esta posición límite lea el de abajo o lea el de arriba lee un 1 entonces 1 1 1 1 y el que puede estar variando entre dos posibles estados es esta tercera posición que va a leer o un 1 o un 0 entonces vea que chiva blimear justo para este caso el lector si nos lee bien nos lee entre las dos posibles posiciones en las que tiene que estar entonces le hago la pregunta al primer Randy Zamora Rojas de la lista Randy ¿por qué en un caso nos varía entre todas las posibles condiciones y por qué en el otro solo entre dos? por las similitudes que tienen digamos en uno y en el otro no entonces planteemos eso de una manera más bonita Randy ¿qué te parece? que en uno cambian todos los bits en este y este y en otro solo cambia uno y correcto y eso hizo que se lograra identificar que nosotros si llegamos a generar una codificación en la que solo cambia un bit de un estado a otro donde yo llamo un estado cada una de estas posiciones las dos posibles combinaciones que da son correctas o estamos acá o acá pero no nos tira por otro por otro lado entonces voy a cortar el video por acá para continuar